Estamos de vuelta, gracias por continuar en sintonía con nosotros y este momento sin lugar a dudas yo lo clasifico desde ya como estelar. En la televisión de Santiago, aquí en la Ciudad Corazón, hay muchos talentos y muchas propuestas televisivas que indiscutiblemente hay que darle cabida para que puedan expandir no solamente a la propuesta sino también a sus figuras. Así que el segmento de las 10 preguntas tiene Nicole a dos jóvenes súper talentosas, elegantes, preparadas e inteligentes. Así que me hace un amplio súper grande para recibir a Maggi y a Jaycee con nosotros. Chicas, bienvenidas. Gracias, nosotras bastante felices de estar aquí compartiendo con ustedes y las 10 preguntas. Feliz, me siento en casa y desde ahora les digo que no estoy para nada preocupada de lo que va a suceder ahora. Mira, niña, mírate, mírate que conocemos el personaje y sabemos que lo que viene es fuego. Me imagino que el personaje es Nico, ¿verdad? ¿Cómo hacemos nosotros? Nico, ¿qué te parece si desde yendo hacemos el juramento para empezar de manera automática con estas 10 preguntas que son imperdibles? Así que levanten chicas sus manos derechas o su mano derecha porque tienen una sola todavía. ¿Juran ustedes ante la televisión dominicana decir la verdad, únicamente la verdad? Claro que sí. Lo juran entonces. Dicho esto, iniciamos las 10 preguntas. Ahora, inicia tú o inicio yo. Yo me siento súper feliz porque esta edición también de las 10 preguntas tiene dos invitadas. Casi siempre tenemos un invitado, así que estamos muy contentos de recibirlas. Chicas, ustedes están actualmente en un programa en una casa, una plataforma televisora vecina nuestra, bien cerquita acá en Santiago, donde se han desenvuelto en el mundo de la farándula. Pero a mí me contaron que ese programa no tiene ni sal, ni pimienta, ni nada. ¿Ustedes entienden que la propuesta está bajando o le falta algo? ¿Qué se podría hacer? No, la propuesta está excelente y sobre todo cuando se trata de escudriñar a los artistas, porque a nosotros no se nos escapa nada, así como a Alberto no se le escapa nada, así como a ti tampoco se te escapa. Los detalles. Los detalles, exactamente. Ahí estamos siempre pendientes, ahí no nos gusta el chisme, pero entretiene. Y como es un periodismo de espectáculo, nos encargamos de investigar absolutamente todo. Bueno, la sal y pimienta está en otro lado y nosotros le ponemos el sazoncito dominicano, porque tú sabes que uno a veces como que quiere ser un poquito light, supuestamente, para no ofender, porque tú sabes que hay unos cristalitos de Belén, pero cuando uno se involucra en el mundo del arte y del espectáculo, uno tiene que tirarla ahí porque uno nunca sabe y tiene que aprender de los profesores que andan en la televisión dominicana para poder caerle detrás, como decimos nosotros. Y hace muy bonito trabajo, he tenido la oportunidad de ver algunas entrevistas y su desarrollo, el desenvolvimiento es muy bueno y es lo que hace falta en la televisión, así que felicidades. Gracias. Bien mencionaste que hay unos cristales, son esas figuras que no le gusta que hablen mal de ellos y a veces ni siquiera se habla mal, simplemente se hace un comentario ni siquiera personal, sino de lo que se comenta en los pasillos de la farándula amarillista, que es lamentablemente la que vende. ¿Alguna vez han hablado de alguna figura del Cibao de aquí, de la zona norte del país y le han llamado y le han dicho, mire, ustedes no pueden decir eso de mí, ustedes no saben o no tienen la información segura y digna para estar hablando de mi figura? ¿Le han amenazado? Bueno, hasta ahora no han habido amenazas en nuestras personas, en nuestro programa, gracias a Dios, porque nosotras tenemos una frase que no puede faltar. ¿Cuál es? Supuestamente. No podemos afirmar absolutamente nada, aunque tenemos los datos ahí seguros, no podemos afirmarlo porque ahí es que fallan muchas personas. No, porque a mí me dijeron esto de ti, de ti, de ti. No puedes afirmar, yo creo que esto es lo principal. Nunca, nunca confirmen absolutamente nada ni revelen la fuente que no hay problema. Yo te voy a decir algo, tal vez de figuras no hemos tenido ese súper ataque o que nos llamen, pero yo creo que los fanáticos hacen ese papel, porque en la plataforma de YouTube, que por cierto es una de las más fuertes, podemos ver los comentarios donde nos dicen de todo, que a veces solamente leen el título y ellos comienzan a desahogarse, a defender a su artista, cosas que ellos mismos dicen, pero nosotras ahí le damos un poquito de larga, nos dicen de todo en los comentarios, pero a mí me da igualito eso. Eso es parte del show, del entretenimiento y es bueno, porque eso quiere decir que están prestando atención, que están consiguiendo lo que han tenido. Excelente, excelente. Al parecer, ¿verdad? Y yo también soy testigo, como ustedes dicen, supuestamente. Bueno, su trabajo es sumamente profesional, pero ¿se atrevería Jaycee y Maggi a hacer algún escándalo para llamar la atención? ¿Montar un show entre ustedes? Sí, ella siempre me pasa la bola a mí. Porque ustedes nos han dado cuenta, a ella le gusta hablar mucho y yo. No, a mí no me gusta hablar mucho, ¿quién dijo eso? Pero yo creo que no puedo escupir para arriba, porque uno nunca sabe en el nivel que uno pueda llegar, o que de un momento a otro también llegue a una situación que se tenga que armar el escándalo. Entonces yo digo, no sé lo que pueda pasar en el futuro. Yo te voy a decir algo, yo no he pensado en hacer un escándalo, sino yo simplemente doy mi opinión y a veces se ha presentado el debate entre nosotras mismas, porque no siempre estamos de acuerdo. Y cuando pasan situaciones que está en la palestra y todo el mundo está hablando de eso, yo trato de dar mi punto de vista y a veces mi humor negro o mi sarcasmo puede que no le guste a muchas personas, pero como, vuelvo y te repito, a mí no me hace mucho. Yo doy mi opinión y respeto la de los demás. Muy bien, eso es lo importante. Analizando los perfiles, yo como psicólogo es algo que me sale de manera natural, al fin, imagínese, cuatro años, bueno, ya más de cuatro años, dedicándome quizás de manera inconsciente a esta pasión que me encanta, que es la psicología. Te analicé a ti, así que esta pregunta va directa a ti, a ti. Vamos a ver, en base a tu criterio personal, ojo, lo que le voy a preguntar ahora, y su respuesta no tiene que ver nada quizás que su sentir, quizás no tiene que ser de manera directa a esa figura. Así que presta atención. Mencióname dos figuras que deben de salir de la televisión de Santiago. ¿De la televisión de Santiago? No importa si es de la vieja escuela, de la nueva escuela. Me lo pusiste difícil esto a mí, déjame ver. Dos figuras. Oh, Cristo. Y de Santiago, porque dijo... Tres, dos, una, las dos figuras son... Tan, tan... Ay, Dios mío. Ok, dime una. No, estoy en blanco ahora mismo. Dime una figura. Que tú dices, tiene que salir, ya está bueno. ¿Cómo que ya no la da? Que ya no la da. Caducó, caducó. No que ya no la da, sino porque, o sea, es una súper profesional, pero entiendo que tal vez ya debería darle su espacio a otra persona. Sería, no, sería Brenda Sánchez, creo que debería darle la oportunidad a otra persona. No porque haga un mal trabajo, lo digo, claro que no, porque es una súper profesional, pero otra persona que se dedique a la política, que a ella le gusta mucho esto. Ok, bueno y válido, bueno y válido. Es válido. Aceptamos, aceptamos lo que ella dice. Yo voy, mi pregunta va hacia ti, entonces. Entonces, me gustaría saber, ¿dónde te visualizas ya en 10 años, más o menos? Bueno, yo creo que ya en 10 años tengo que tener por lo menos la gran parte de lo que me he planteado para mi vida profesional y también personal. Toda mujer sueña con tener su familia estable también, de avanzar mucho más en los medios, de seguir trabajando, no parar, y por supuesto que esos éxitos más adelante se reconozcan. Qué lindo. Chicas, gracias por acompañarnos. Yo sé que mucha gente ahora en sus casas han podido observar otra faceta de ustedes y qué bueno ver el desarrollo, el crecimiento que han tenido desde el momento que la conocí hasta ahora, sigan luchando para adelante, que el cielo es el límite. Así que un mensaje final, Nico, para cerrar este espacio de las 10 preguntas. Para las generaciones emergentes que veo que van creciendo, evolucionando y dando mucho de qué hablar. Así es, que nada es imposible, sobre todo tener determinación, saber que no se puede esperar a las oportunidades, que hay que salir a buscarla, y sobre todo en los medios de comunicación. Tienes que tener esa chispa y atreverte, y ya que tenemos la era digital también, aprovecharla y trabajar desde siempre, desde el momento cero, desde que decide estudiar comunicación social, por supuesto, saber que ya es comunicador. Así es, bueno, yo pienso que cuando a ti te gusta algo y tú te enfocas, puedes lograr lo que sea. Muy importante tener disciplina, porque no importa que tú tengas el mayor talento del mundo, pero si tú no te dedicas y tienes constancia en lo que haces, olvídate. Pero a tirar para adelante, y aquí en Santiago hay demasiado talento y hay que apoyar. Muy bien, Nico, vamos a una pequeñísima pausa, pero cuando retornemos, aún queda más del programa de la familia dominicana. Buenas noches, ya volvemos. Buenas noches, ya volvemos. Buenas noches, ya volvemos. Buenas noches, ya volvemos.